Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Semanalmente analizamos a profundidad un tema importante, trascendente de impacto en la comunidad de Medellín. Y hoy vamos a hablar de las estafas inmobiliarias, un tema que lamentablemente se mantiene, es un tema recurrente y un tema sobre el cual es importante alertar a toda la comunidad. Bienvenidos. Y para hablar sobre este tema, tenemos un grupo importante de personas con quienes vamos a analizar no solamente el conjunto de las estafas inmobiliarias, sino que tendremos casos puntuales y precisos que lamentablemente han acontecido en nuestra ciudad. Están con nosotros Marta González, quien es subsecretaria de control urbanístico de Medellín. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente. Bienvenidos a todos. Y con mucho interés en un tema que, reiteramos, es bien importante para todos los habitantes de la ciudad. Están con nosotros igualmente Antonio Giraldo, quien es un afectado de la constructora Invernorte, un tema que ya vamos a tratar a profundidad. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Guillermo. Muy amable por la invitación. Todo lo contrario. Gracias por acompañarnos. Está igualmente con nosotros Elkin Escobar, otro afectado, en este caso, del proyecto denominado Meritage. Elkin, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y buena noche a todos los televidentes. Muy bien, vamos entonces a hablar de un tema que sigue siendo noticia en Medellín. Lamentablemente, en estos medios de comunicación, seguimos hablando permanentemente de este tipo de situaciones. Y por eso quiero comenzar con la subsecretaria de control urbanístico de Medellín, Marta González, para hacer un análisis primero macro de la situación. ¿Qué tan común es efectivamente ese tema de las estafas inmobiliarias? ¿Qué tanto se presentan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no podríamos decir que en la totalidad de estos proyectos constructivos que se dan en la ciudad estén todos, digamos, enmarcados dentro de estafas inmobiliarias. Son algunos que se han venido presentando de tiempo atrás para acá, donde estamos haciendo pues todas las investigaciones correspondientes, que muchas veces digamos que nos cogen un poco de sorpresa porque son actividades que se van desarrollando en el medio de una manera muy pasiva y que no hay una alerta temprana frente a esto. Entonces, digamos que ahora donde se han venido desarrollando algunos proyectos con esta empresa, por ejemplo, Invernorte, hemos podido entrar a visualizar otra cantidad de situaciones que se han venido presentando similares y que en el país también ya han venido pues también afectándose estas mismas situaciones y estamos en alerta. En alerta. En alerta. Creo que es una buena palabra que podemos utilizar a lo largo del programa porque así debe estar la comunidad, muy alerta para evitar dolores de cabeza. Dolores de cabeza como los que tiene don Antonio Giraldo y como tienen muchísimas otras personas quienes lamentablemente han resultado afectadas por la constructora Invernorte. Contemos un poquito y a grandes rasgos, don Antonio, qué es lo que ha pasado con esos proyectos. Muy bien, a ver, yo le voy a hablar del caso particular Oklahoma, que es el proyecto del cual yo y un número de nueve personas resultamos afectados. Oklahoma es un proyecto que se pretendió desarrollar en el sector de Calasans. Constaba de nueve pisos y fue vendido en su totalidad por un valor de 317 millones cada apartamento con un área de 99 metros. Cabe anotar que este señor vendió este proyecto sin los debidos permisos urbanísticos, sin licencia, sin tener propiedad sobre el lote. Y de igual manera hay una cantidad de proyectos en la ciudad que pronto la doctora Marta tiene mayor información sobre eso, creo que son como 36. Y en el municipio de Bello son aproximadamente 20. Básicamente, en términos generales, esa es la situación que vivimos, un número creo que superior a mil familias en la ciudad de Medellín con una estafa que desde el Consejo de Medellín se ha catalogado como megastafa inmobiliaria por un valor superior al medio billón de pesos. Ya eso nos da la idea de la dimensión del problema. Y Elkin Escobar es afectado del proyecto Meritaz, un proyecto ubicado en las afueras de Medellín, pero que se ha constituido de alguna manera en otro ejemplo vivo de este tipo de situaciones. Contemos un poquito qué es lo que ha pasado con este proyecto, Elkin. Juan Guillermo, este proyecto es ubicado en el Alto de Palmas. Los compradores hicieron todas las averiguaciones que en Colombia se recomiendan antes de ingresar a cualquier proyecto, verificar el estado del lote, que la plata sea manejada por una fiducia y que tenga todos los permisos para poderse hacer la construcción del proyecto. Cuando estábamos a seis meses de que nos entregaran el proyecto, la fiscalía intervino en el proyecto por un problema de extinción de dominio. Dice la historia que este predio fue que tuvo líos con la oficina de Envigado, aunque la fiscalía ya había certificado que no había problemas y quedamos en el limbo porque no somos reconocidos como propietarios, ya que no tenemos un título, todos nuestros recursos están invertidos en una fiduciaria y no sabemos qué pasa porque la fiduciaria no nos responde, la constructora no nos responde y la fiscalía que en su momento emitió el certificado no nos reconoce como tenedores terceros de buena fe. Y entonces las cosas están quietas. Estamos en el proceso que lleva, en agosto cumplió dos años de ser intervenido y nosotros con la plata invertida en la corporación, en la corfe colombiana que es la fiduciaria en este caso y no sabemos en qué va el proyecto. Y podemos observar, subsecretaria, que son varias las modalidades porque uno encuentra solamente aquí en dos ejemplos que son de distinta índole, las estafas tienen que ver en unos casos con permiso, en otros casos, aunque tienen los permisos, no cumplen con otras normatividades. ¿Es muy amplio el rango de irregularidad? Sí. Como puede ser por documentación falsa con respecto a la titularidad del inmueble, también se puede dar que se vende lo que no es. Por ejemplo, le presentan a las personas unas licencias que tienen algunas anomalías, pero la persona, digamos, lo lee, no se da cuenta y pueden estar vendiendo más inmuebles de los que están licenciados o con menor área de lo que está licenciado en planos. Las otras, pues como ya hemos visto, tienen que ver con proyectos que todavía no tiene el constructor o el que está promocionando el bien, el músculo financiero para poder sostenerse en el tiempo y poder brindar un buen proyecto o que se termina el proyecto y se va y deja inconclusas las obras. Es decir, hay diferentes modalidades en todo este tema de las estafas inmobiliarias. Que analizaremos un poco más adelante porque seguiremos detallando algunos de estos proyectos que han sufrido algún tipo de inconveniente. Y justamente después de unos mensajes va a estar con nosotros Mauricio Ballesteros, quien es un afectado de la constructora CDO. Un caso emblemático y lamentable de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con algunas construcciones y algunas constructoras en la ciudad de Medellín. Ya regresamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Con el patrocinio de Jodún vamos a bailar, a gozar y a recordar con la viejoteca de Telemedellín, siempre con vos. Y son Trópico Orquesta, un tributo a lo blanco de Venezuela. Porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente ¿Cuánto queremos a todos los asociados de Jodún? ¡Carajo! Lo más bonito que me ha dejado es la participación en el concurso. Mujeres Jóvenes Talento es que yo sentí con todo este proceso que afirmé, digamos, ese poder femenino que nos alberga, ¿cierto? En mi caso, como esa... por el reconocimiento que se dio a todo lo que había hecho en mucho tiempo. Sin lugar a dudas, ahora concebimos, por lo menos el concurso de Mujeres Talento, distinto de los retos de hace 15 años. Eso significa que hemos avanzado. Más chicas se están presentando, eso significa que más mujeres están reconociendo su talento. Antes era muy difícil, porque creíamos que no. ¿A quién le gustan los cuentos? A mí. ¿Quién no se bañó hoy? Envigado sigue firme con su compromiso de ser una ciudad inteligente, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El alcalde Raúl Cardona González y su equipo de trabajo hablarán de la nueva plataforma digital Envigado Inteligente, una herramienta creada para que ciudadanos y funcionarios analicen datos en tiempo real sobre la actualidad del territorio. Sintoniza nuestro programa institucional Vivir Mejor este jueves 16 de agosto a partir de las 6.30 de la tarde en directo por Telemedellín. Te invitamos a participar a través de llamadas en vivo. Vivir Mejor, un compromiso con Envigado. En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web telemedellín.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590, extensión 207 o 211. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. Y no lo olvides, Telemedellín, 20 años con voz. En Camino al Barrio estamos convencidos de que la vida de todos los seres humanos es sagrada y debe respetarse. En los barrios nos han recibido líderes que dan toda su vida para que las comunidades tengan un futuro mejor. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de conocer líderes sociales, personas que se resisten ante la violencia cada ocho días. Y somos conscientes de su trabajo muchas veces solitario, generoso. Así que desde Camino al Barrio hacemos el llamado a salvaguardar la vida de todos los seres humanos y en este momento coyuntural del país, de los líderes sociales. La vida es sagrada. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema de las estafas inmobiliarias. Y lógicamente teníamos la obligación de contar con un participante, con un invitado afectado a la constructora CDO. Porque ha sido, reitero, un tema muy sonado y un tema que lamentablemente de alguna manera despertó esa alarma general, esa alerta general en la comunidad acerca de las estafas inmobiliarias. Mauricio era o habitaba el edificio Continental Towers. Pero recordemos que en el momento en que surgen los líos con Space, pues entonces inmediatamente se toman medidas ya con todas las construcciones de CDO. Mauricio, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches. Pues listo para contarles en qué vamos, en qué hemos avanzado en todo este tiempo. Pues contemos un poquito. Porque digamos que lo de Space, bueno, ya se conoce. Por lo pronto el edificio fue demolido. Hoy se buscan recursos para poder compensar a los afectados. Pero hubo otra serie de edificaciones en el caso del edificio Continental Tower, del cual usted hacía parte, que se ha perdido un poco en la actualidad. ¿Qué ha pasado? Mire, Juan Guillermo, yo digo con frecuencia que esa no es una cicatriz de la ciudad, sino todavía una herida abierta. Porque ni siquiera lo de Space se ha acabado de resolver, ¿cierto? Mucho menos lo de nosotros. Recordemos que detrás de lo de Space se vino un tema que abarcaba unas 11 unidades habitacionales en diferentes sectores de la ciudad y del área metropolitana que habían sido construidas por CDO. Y estoy seguro que al igual que Space que está sin acabar de resolver, el resto estamos en las mismas. Con algunas victorias jurídicas a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio, con los procesos de la justicia ordinaria, caminando no al ritmo que quisiéramos. Ya vamos a cumplir cinco años de haber salido de nuestras casas. El edificio no se puede habitar. Nosotros seguimos sin recibir nada, ¿cierto? Y por eso es muy importante para nosotros que los medios no nos pierdan de vista. Y cuando pasan estas cosas, a uno se les revive. Y uno dice, nosotros fuimos el comienzo, pero mire todo lo que hay en esta ciudad, todo lo que está pasando aquí en esta área metropolitana. A la doctora Marta le debe tocar muy duro porque finalmente son herencias de esas nefastas que reciben las administraciones. Pero que lo que uno concluye, después de oírlos a ellos, después de conocer muy de fondo nuestro caso, es que definitivamente no se le puede dejar al ciudadano la responsabilidad. Porque el ciudadano termina siendo víctima, como hemos sido todos nosotros. Al Estado le faltan controles que le den a la gente garantía, ¿cierto? Porque es que Planeación es la que aprueba finalmente que las construcciones se hagan o no, se entreguen o no. Es la administración la que ha tenido una responsabilidad muy grande, que en su momento, reitero, no es esta administración, no fue la del alcalde Aníbal. En el caso nuestro simplemente fueron herencias que fueron recibiendo muy nefastas, reitero. Pero es a la administración, al Estado representado en el municipio, al que le han faltado esos controles y en consecuencia terminan pasando situaciones como las que nos tienen a nosotros hoy por fuera de la casa, con los ahorros absolutamente en el aire y embolatados y sin una perspectiva clara de por dónde es que vamos a solucionar. En un programa anterior, Mauricio nos había contado que un fallo del Tribunal Superior de Bogotá había tenido que ver con el tema y había ordenado la devolución de los dineros. ¿Eso se quedó en el papel? Sí, señor. A eso me refería yo cuando hablaba, Juan Guillermo, de Victoria Jurídica. Nosotros lo primero que hicimos fue interponer ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que en este caso administra justicia también, un proceso de garantía de los derechos del consumidor. Ese fallo salió a favor nuestro y ordenó la devolución del valor pagado, indexado. En su momento la constructora apeló ante el Tribunal de Bogotá porque ellos le seguían apostando a la repotenciación de la edificación. El tribunal lo negó. Ellos presentaron recursos de súplica y finalmente el tribunal dijo no, es lo que dijo la Superintendencia, ellos les deben devolver sus recursos. Pero eso llega hasta ahí, nada los obliga. No pasa nada. Finalmente, ¿qué pasó? Ellos tenían plata si les aprobaban la repotenciación. Pero como no les aprobaban la repotenciación, entonces dijeron no tenemos plata y entonces la empresa se fue a liquidación. Y el Estado permite esos manejos, ¿cierto? Ya es donde ni quiera el reforte del municipio. Ese sí es a nivel nacional. Exacto, eso es a nivel nacional. Y finalmente lo permite, que jueguen con la gente y que jueguen con el Estado mismo. Si usted me deja repotenciar a la superintendencia, yo tengo plata. Si no me deja repotenciar en tema de liquidación, porque estoy pobrecito. Qué cosa, lamentable, sin duda alguna. Y ese es un tema que efectivamente es una herida abierta. Subsecretaria, actualmente se está trabajando, sobre todo en la Secretaría de Gestión, y Control Territorial, a raíz de lo que bien plantea Mauricio, a raíz del hecho de que ante tantas situaciones que se van presentando, pues la administración tiene que evolucionar también en esa manera de monitorear qué es lo que está pasando. Es correcto. ¿Qué se está haciendo para que el ciudadano tenga un poquito más de tranquilidad por el respaldo de la municipalidad en este tipo de temas? Bien, hay diferentes actuaciones que llevamos a cabo. Tenemos, por ejemplo, nos ayuda mucho estas revistas que salen de propiedad de raíz, que son informativos que se le dan a la ciudadanía, y por medio de ellas podemos auscultar qué proyectos en el medio se están vendiendo sin ninguna garantía a nivel de licenciamiento o de permiso de ventas. Otra es, estamos haciendo recorridos territoriales para poder verificar si existen salas de ventas o proyectos que se estén ejecutando que en el sitio no tengan las licencias de construcción en debida forma y las certificaciones de erradicación de documentos, que en otras palabras es lo que denominamos el permiso de ventas, con el cual la ciudadanía en el sitio puede comprobar el estado en que se encuentra a nivel de licenciamiento, a nivel de normativa, si está con todas las reglas para poder iniciar pues como el proceso de compra-venta. También estamos trabajando conjuntamente con Cámara de Comercio, estamos trabajando con la superintendencia de notariado y registro para, digamos, empezar a hacer todo un entrelazamiento de información de forma tal que estemos como al día en esas situaciones. Desafortunadamente, la municipalidad en sus épocas anteriores no contaba con muchísimo personal que pudiera estar en el medio, en el territorio, vigilantes de estas tareas que mucha gente lleva en el proceso de construcción. Ahora tenemos un grupo de trabajo un poco más generoso que nos puede ayudar a entrar a visualizar en tiempo temprano cualquier situación de estas. No, pues que no tengamos la totalidad, pero podríamos estar también acompañados de la ciudadanía, que entre otras son las grandes alertas tempranas cuando el ciudadano, no solo el que está comprando en estos proyectos, sino los vecinos, los colindantes, que son, digamos, los grandes alertadores de procesos de construcción que tengan alguna evidencia de anomalías que se estén presentando en esos sectores. Entonces, hemos adquirido como un mayor fortaleza en ese sentido. Y un poco más adelante detallaremos otro tipo de acciones que son importantes y que en muchos casos son producto de eso, de la forma como la comunidad sea corresponsable y aporte la información. Don Antonio, en el caso de la constructora Invernorte y en el caso específico de la edificación del edificio Alabama, ¿en qué está? ¿El edificio existe? ¿No hay nada? ¿Están los cimientos? ¿Qué pasa? Hicieron la demolición de la casa y ahí está. ¿Está luego? Está luego. La fecha de entrega era para justamente este mes. Este mes deberían de estar entregando el edificio y en el momento no tienen absolutamente nada. Bueno, ¿y quién responde? Es decir, ustedes han ido, han tocado la puerta de Invernorte. Bueno, nosotros... ¿Quién abre la puerta? ¿Quién pone la cara? A ver, nosotros hemos hecho ya dos intentos. Hemos realizado dos intentos de conciliación con la constructora. El primero lo iniciamos hace aproximadamente cuatro meses cuando la respuesta de ellos fue una tontería. Simplemente que nos tocaba entregar cinco millones a cada uno de los compradores para ellos arrancar obra. O sea, después de estar robados, seguir aportando más. Nos pareció una tontería y dimos por cancelado esa conciliación. Bueno, recientemente nuevamente abrimos las puertas a una segunda conciliación con la doctora que nos representa en una demanda que tenemos frente a la superintendencia. Pues hombre, no fue posible. Ella de hecho tuvo contacto con la abogada que representa al señor Wilson Patiño y la propuesta fue ninguna. Entonces, siempre hemos tratado como de llegar a una conciliación antes de llegar a ese proceso de liquidación que estamos solicitando ante la superintendencia y no ha sido posible. No ha sido posible. Definitivamente, así como en la situación nuestra, hay cientos y cientos de familias en la ciudad de Medellín que fueron despojados de sus ahorros. Muchos de ellos vendieron apartamentos pequeños pretendiendo comprar uno más grande. Y en resumida, se quedaron sin lo uno y sin lo otro y pagando arriendo. De verdad que es una situación bastante dramática, muy dramática. A nosotros que hemos conformado un comité donde nos toca prácticamente escuchar las historias, le cuento que son extremadamente dolorosas escuchar esta cantidad de situaciones. Obviamente, cabe anotar que dentro de esta mega estafa tenemos grupos socioeconómicos que están dentro del nivel 3, 4 y 5. Y más sin embargo, hay gente que está totalmente en la calle. Sí, por supuesto. Y devastada porque una estafa genera un montón de problemas, no solo de carácter económico. En el caso de Meritage, Elkin, usted nos decía que la situación está inamovible, está ahí absolutamente paralizada. ¿Qué camino siguen? ¿Qué están haciendo para que justamente en algún momento se pueda destrabar el proceso? El camino nosotros es esperar. Esperar primero que nos reconozcan como tenedores terceros de buena fe, exentos de culpa en este proceso. El segundo paso... ¿Qué es el proceso en este momento? ¿Está ante quién? Está en fiscalía, en la unidad de extinción de dominio, en los jueces de extinción de dominio. Fúrbicamente, es un camino largo que se hace. ¿Qué seguiría? Que el lote sea extinguido, pues como se dice la palabra, y que salga un remate y que alguien lo compre y ya va a seguir el proceso de la obra, lo que se defina en este proceso. Y en eso estamos. Seguimos esperando ser reconocidos como afectados del proceso, porque simplemente nosotros hacemos una inversión, pero no tenemos nada, no tenemos un título de propiedad, una promesa de compra-venta. Y cuando recurrimos a Coffee Colombiana, que es la fiducia, nos dicen, no, es que yo lo único que hago es recoger y asegurar que la plata se la entregue al constructor, que es el oficio de las constructoras, de las fiduciarias, para evitar que el constructor, como pasaba antes, que recogía la plata y se iba, y ahí estamos en el proceso. El promotor del proyecto ya no está en Colombia, era un americano que se retiró ante esta situación. Entonces, es nuestra inquietud. ¿Quién nos responde? Porque en este momento nosotros nos suspenden la obra, porque la fiscalía dice que tiene un problema de los tenedores anteriores. Pero la misma fiscalía en el 2007 y 2013 dijo, no, señores, no hay problema, los propietarios anteriores no tuvieron problemas. La fiduciaria contrata una empresa de abogados que hacen los estudios de títulos y hacen el mismo proceso, lo que le da confianza a uno para hacer la inversión. ¿Y quién más? O sea, el municipio, que es el que otorga a través de los curadores los permisos, que reciben los impuestos, deben conocer qué problemas tienen los de sus terrenos y permiten que avance una obra. Esta obra se paró faltando seis meses para ser entregada. Era una obra que se hubiera entregado en marzo del 2017. Lleva dos meses en este proceso, haciendo todos los pasos legales en Colombia de un proceso jurídico y estamos nosotros a la espera de que resulta. Hombre, Mauricio, le da uno la sensación, por lo que escucha, que igual no hay una legislación clara y precisa, no hay unas responsabilidades muy definidas y de alguna manera no hay herramientas suficientes para poder atacar este problema. Cuando sucedió el tema con el edificio Space y la constructora CDO, de alguna manera se habló de la necesidad de generar, inclusive se denominó una ley Space. Sí. Para que justamente el Estado pudiese tener dientes más firmes y poder acabar con esta situación. ¿Eso se quedó en un anuncio, se quedó en un cuento, muy poco pudo llevarse la realidad? Finalmente, Juan Guillermo, porque hasta esa ley Space terminó siendo manipulada, en el caso nuestro, por los estafadores nuestros. Ellos alcanzaron a meterle la mano. No se les olvide que en algún momento eso dio una vuelta y el mismo ministerio y el ministro del momento terminó pidiéndole al alcalde, entonces ordene usted la repotenciación, ya que los dueños, que éramos nosotros, no quieren. Y el alcalde dijo, no, eso es problema mío. Eso no es, claro. Eso no es de resorte mío y yo no voy a hacer eso porque eso termina desafectándolos a ellos. Entonces, esto termina siendo un tema de muchas aristas. Si usted ve el tema Meritage, el tema Invernorte y el tema CDO, son todos distintos, pero yo insisto en que de fondo tienen que no hay esas herramientas, no hay esas uñas y no está el Estado vigilante y juicioso, ¿cierto? En ninguna de las instancias del Estado. A ellos había un constructor que estaba dispuesto a responderles, ¿cierto? A terminar la hora un inversionista, pero terminó en tamaño problema que el que hizo, se hizo a un lado. Bueno, a ellos, todos los controles que anuncia la doctora Marta sirven mucho para casos como el de ellos, ¿cierto? Que efectivamente les venden algo que ni siquiera se cristaliza. En el caso nuestro cumplían con todo. Era una de las más reconocidas, pero cuando se les abrió la ambición, empezaron a desmejorar los diseños estructurales, a desmejorar los materiales, y que terminaron encontrando, que lo que había en curaduría era distinto a lo que tenía planeación, que planeación recibió una cosa que no le interesó exactamente, que fue lo que recibió y empiecen a entregar a la gente distinto a lo que se había aprobado. Entonces, son un mundo de controles que como que se quedan en el aire, como que el Estado no tiene las herramientas necesarias, que va en camino, como dice la doctora Marta, de ir afinando cosas, no todo está en manos del municipio, pero que reitero, la responsabilidad termina siendo del Estado, porque es que es muy grande y muy pesada para el pobre ciudadano, para el pobre comprador. Ellos que un proyecto que tiene la fiducia, que efectivamente estaba caminando, que tenía las licencias, que tenía todo, y resulta que el problema era otro. ¿Cómo dejaron que el señor empezara a construir un tema que estaba en un lote, que estaba en problema de extinción de dominio, ¿cierto? Y así todo. Digamos que tiene un trasfondo, y yo en eso sí quiero ser muy enfático, es el Estado el que termina siendo responsable, la responsabilidad no puede ser de los pobres ciudadanos, nosotros no somos víctimas. Claro. Justamente, subsecretaria, quiero preguntarle, para hacer de alguna manera también del programa algo pedagógico, y que podamos generar esa alerta, un ciudadano del común, un ciudadano de a pie, como bien dice Mauricio, que va a comprar un apartamento, ¿a qué tiene que ponerle hoy mucho cuidado? ¿Qué debe revisar? ¿Qué debe revisar exactamente? Se cada vez ocurre más cosas. Primero decían, que los diseños, que sea construcción tradicional, y mire que van apareciendo mundularistas y cosas distintas. Hoy entonces, en ese mundo tan complejo, ¿a qué tenemos que ponerle una lupa? Bien, yo quisiera como hacer varias aclaraciones con respecto a la recuperación del compañero, y es que el Departamento Administrativo de Planeación no aprueba proyectos, son las curadorías urbanas. Pero si define la entrega de los proyectos, y el que dice ya lo puede empezar a entregar. Tampoco. Sí, claro, nosotros tenemos un estudiado doctora. En su momento fue el Departamento Administrativo de Planeación en la unidad de monitoreo y control que existía en su momento. A eso me refiero, en nuestro momento fue, y por eso fue. Hasta el 2013. Fue Planeación el que falló. Pero ahora somos nosotros. ¿No qué? ¿Para qué? O sea, lo digo, es para que la gente esté enterada ahora de... Sí, pero es muy importante que quede claro que no le estoy hablando con desconocimiento, sino que en el caso nuestro sí fue Planeación. Ustedes no existían. Nosotros no existíamos en su momento, ahora somos nosotros, para que la gente sepa acerca del asunto. El Departamento Administrativo de Planeación es el que hace la normativa de todo el ordenamiento del territorio y todo lo que tiene que ver con las licencias urbanísticas. Nuestra subsecretaría, la que se encarga de hacerle el monitoreo y control a la ejecución de las obras dentro de la municipalidad, digamos con un alcance que tiene que ver no con la parte estructural, porque tendríamos que tener un ingeniero estructural en cada obra y el municipio no está en la capacidad de hacerlo. Digamos que es una inspección que se hace visual cada tanto tiempo en las obras que están ejecutándose en el municipio de Medellín, que la otra es que la normativa que salió, como dijiste, en la ley 1796 del 2016, que se reglamentó con el decreto 1203 de 2017, digamos que no tiene la fuerza suficiente para poder ejercer esos controles. Tenemos unas situaciones, por ejemplo, que bajo diferentes leyes que se van contradiciendo unas con otras, pues nos dejan casi que maniatados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la ley de servicios públicos, que fue una de las que apuntaló gran parte de lo que ahora estamos viviendo en el tema del recibo de obras y de ocupación que se hace de forma indebida por parte de los compradores, obviamente con su necesidad de irse ya para sus viviendas después de haber dado una cantidad de dinero a estos constructores y enajenadores, pero que frente al tema de los servicios públicos y que tiene que dársele y ya no es optativo para la oficina de control urbanístico solicitarlo, sino que tiene que ver, entonces digamos que nos va dejando como sin herramientas adicional a eso con el tema de enajenación, que es un tema entre privados. Entonces nosotros, digamos, estamos limitados a ciertas acciones que no son de nuestra competencia entrar a dilucidar y que ya serían de la fiscalía y de las inspecciones de otras entidades de orden jurídico que tendrían que atacar esas situaciones. La oficina nuestra es la encargada de tener, como les dije anteriormente, de emitir los certificados de radicación de documentos que entre otras palabras es lo que dicen en el medio del permiso de ventas. Entonces la gente puede llegar a nosotros a informarse acerca de los proyectos, de verificar si tienen licencias o no. Nosotros le hacemos seguimiento a las curadurías y ellos nos reportan a nosotros mensualmente todo lo que ellos han licenciado y por tanto nosotros podríamos brindar esa información también si los proyectos están licenciados o no y si tienen certificación de radicación de documentos o entre paréntesis permiso de ventas. Muy bien, un poco más adelante vamos a puntualizar esa puerta abierta que tiene el ciudadano. Pero aquí hay un aspecto muy importante, don Antonio, que trabajar y es el tema de, usted lo decía, nosotros hemos intentado la conciliación porque, claro, uno sabe que si va después a una demanda ya completamente en la última instancia, pues es una pelea que puede durar un montón de tiempo. De manera que me imagino yo que ustedes tratan hasta lo posible de recuperar sus bienes y acuden a la autoridad, pero no encuentran tampoco quién les dé la mano. Bueno, sí, básicamente la pelea nuestra es por recuperar nuestra platica. Esa es la pelea nuestra. Obviamente detrás de esa pelea ya va la acción penal. Nosotros, por supuesto, que hemos denunciado en un número superior a 100 incluso la misma administración por parte del doctor Nicolás, de igual manera lo ha realizado. Incluso, pues... O sea, el tema ya va a la fiscalía. Sí, pero básicamente lo que nosotros queremos y siempre hemos reclamado es lo de nosotros. ¿O la plata o el apartamentico? Sí, sí, la platica nomás. Hombre, pero yo quiero preguntarle por algo que igual tenemos que tratar porque es un tema muy delicado y es el tema de que después de poner en marcha esas denuncias a nivel penal, ¿ustedes han sido amenazados? Sí, en efecto. A raíz de toda la presión que ha sentido este grupo empresarial de Invernorte, en los últimos dos días hemos recibido amenazas vía telefónica cuatro personas que hacemos parte del grupo que manejamos... ¿Pone la cara? Sí, de la comisión que manejamos los estafados. Entonces es muy preocupante, pues, que simplemente por el hecho de uno reclamar su dinero, la persona que lo tiene, pues, lo amenace a uno de muerte porque está reclamando lo suyo. Y fuera de eso, nos tiene denunciados en la fiscalía de igual manera porque le hemos dicho ladrón. Así de sencillo. Estamos demandados. Entonces, no, esto es un caso muy especial, como vos lo comentabas, tiene múltiples aristas. Esto es una cosa de locos, de verdad. En el caso de Meritage, Elkin, ya usted nos decía que, claro, cuando el inversionista vio esa situación tan compleja, se hizo a un lado. Pero si la situación con la fiscalía, con el tema directamente, o de extinción de dominio mejor, se soluciona, ¿ese inversionista estaría dispuesto a venir y terminar las cosas? ¿Ustedes saben algo? ¿Han tenido algún tipo de conversación con él? ¿O definitivamente las cosas quedarán ya como están ahí? No sabemos porque no conocemos la posición del inversionista en este momento. Cuando inició el proceso, él dijo que sí, que estaba interesado en continuar, pero es un proceso de hace dos años. Hay mucha la plata invertida y muchas condiciones que han variado desde la fecha a hoy. Y él mismo dice, es que cuando yo invierto en Colombia, que es otro tema interesante, que es cuál es la seguridad de invertir en Colombia. Ahorita decían qué trámites o qué debe hacer uno para invertir, estar seguro que se invita en un buen proyecto. Pero cada vez hay un trámite nuevo, una investigación nueva. O sea, que los inversores cada vez tienen que buscar un detalle más, gastar más para averiguar de su proyecto. ¿Cierto? Lo decía la doctora, es que nosotros hacemos una parte, nosotros no hacemos cálculos estructurales, no hacemos esto, no hacemos esto y no hacemos aquello. Entonces, todas esas partes que no las hace una figura en el Estado, le tocaría ser al que va a invertir. ¿Cierto? Entonces, a nosotros nos toca investigar si uno va a invertir, quién fue el que tuvo la tierra hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Qué más hay que hacer para usted estar seguro que su proyecto va a estar bien? Entonces, se vuelve una cadena interminable para la persona que va a hacer un proyecto. Y lo mismo, esta persona decía, yo invertí en Colombia porque tenía la seguridad, unos certificados, me conseguí una buena fiduciaria y empiezo a trabajar y me paran. ¿Qué me toca? Empezar procesos fiscales, demandar a la fiscalía, demandar a un lado, demandar a otro, a ver qué resulta. Y en la mitad quedamos los que invertimos, los que confiamos en el proyecto, los que hicimos el paso a paso que nos decían, hágalo, pero nos dicen, no, no sirve lo que hizo, perdió todo. Reclame a la fiduciaria, la fiduciaria dice, no, es que yo recibí la plata y la entregue al constructor. El constructor dice, no, ahí están los edificios, ahí están los ladrillos, ¿qué hace uno? Es donde queda uno en el aire. ¿Qué hay que hacer? Para nosotros esperar que nos admitan como afectados del proceso. Que pase algo y que nos reintegren o que el proyecto siga, que otro inversionista diga, me interesa el proyecto, yo lo continúo. ¿En qué condiciones sería el nuevo camino? Entonces, hoy en el aire. Claro. Don Antonio nos hablaba de una cifra. En el caso de Meritage, ¿cuál es el monto de esa inversión que hay ahí? Se habla que se le entregaron a Corfi colombiana 64 mil millones de pesos. ¿64 mil millones? Para la primera etapa, para iniciar el proceso de construcción y terminación del primer bloque del proyecto. ¿Y ese primer bloque era apartamentos, comercial, o era mixto? Siete torres de apartamentos. Adicionalmente, el proyecto como tal tenía otros 21 bloques y tenía un sector que eran de casas con lotes. No, realmente, pues, uno se queda absolutamente impactado por lo que significa una situación de esta naturaleza, por el monto de las inversiones, por las historias humanas, como bien nos decía don Antonio, que hay detrás de cualquiera de estas estafas, porque se convierte realmente, ni más ni menos, que en una gran tragedia familiar. Vamos a unos mensajes y regresaremos a la parte final de este programa de Punto de Giro, hoy analizando este tema de las estafas inmobiliarias en Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Las tardes en Telemedellín tienen mucho para que aprendas, para que cuides a tu familia y para que te cuides a ti. Conoce junto a Mónica y Leo todos los detalles del maravilloso mundo de la crianza de los más pequeños. Este estilo de crianza, ¿no? Luego llega el show de los huesitos. Jorge y su inseparable amigo Georgie te hablan del sistema osteomuscular, la prevención y el manejo de lesiones. Que te duele el alma. Mantente en equilibrio con Asana Yoga. Y la pierna izquierda atrás. Con Ana Isabel Santa María disfruta de un espacio para el yoga. Y para mantener una excelente calidad de vida te presentamos Estar Bien. Ahí podemos hacer unas tres seriecitas. Manuela Esteves acompañada de expertos en temas que tienen que ver con una vida más saludable. En las tardes, Telemedellín. Siempre con vos. En el próximo capítulo de Proyector. Yo lo repito para que... Es una palabra africana que significa todos juntos. Para significa alegría en árabe. Over the place. Jarego, binda, jarego. Reto 9 surge como una necesidad. Los jóvenes con vos están en Telemedellín. La consulta anticorrupción ha logrado unir a más de 4.3 millones de colombianos con sus firmas. Este es el tarjetón donde nosotros los ciudadanos podemos votar por cada una de las siete preguntas que hacen parte de la consulta anticorrupción. Tienen que marcarlos uno por uno. Podrán votar sí o no para bajar el sueldo a los congresistas. Limitar los periodos en corporaciones públicas. Exigir contrataciones públicas transparentes con pliegos tipo. y obligar a pagar cárcel a los condenados por corrupción entre otros mandatos. Este 26 de agosto participa y vota la consulta anticorrupción. ¡Honradez! Cuando usted paga el pasaje en Transmilenio porque es lo que hay que hacer y lo que está bien. ¡Sencillo! En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Este miércoles vamos a tener al artista de música popular Franci que va a estar contándonos todos sus secretos para cantar, para triunfar y para poner a rumbear y a llorar a la gente. No se lo pierda. 10 de la noche en Telemedellín siempre con vos. Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín para tratar temas de gran trascendencia de gran importancia para los habitantes de la capital antioqueña. Estamos hablando de estafas inmobiliarias y yo quiero subsecretaria de control urbanístico de Medellín que precisemos el tema de la asesoría que puede recibir un ciudadano porque queremos que el programa no solo se quede en la denuncia sino que de alguna manera nos enseñe qué camino tomar. Entonces yo voy a comprar un apartamento o voy a invertir en un proyecto voy a la Secretaría de Gestión y de Control Territorial y allí ¿qué puedo consultar? ¿cómo hago? ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allí? Yo creo que primero digamos la primera alerta que debe tener el ciudadano que va a comprar algún inmueble en estos proyectos es solicitar en la sala de ventas en primera instancia que le muestren allí la licencia de construcción los planos aprobados por la curaduría y el certificado de erradicación de documentos o permiso de ventas y que observe detenidamente la correspondencia de ambas documentos con respecto también a lo que están ofreciendo para tener como digamos un primer acercamiento esto digamos da una primera visualización de que el proyecto digamos está enmarcado en la legalidad pero yo creería que sería el primer paso el segundo paso sería ir a nuestras oficinas que están en el edificio Plaza de la Libertad en el piso 8 Torre B para que el grupo que tenemos de enajenación les brinde la asesoría correspondiente en lo que ya habíamos comentado es porque nosotros digamos mensualmente obtenemos de las cuatro curadurías que hay en la ciudad toda la información o reportes de todas las licencias otorgadas en todos los periodos de aquí pues de este momento hacia atrás y también nosotros somos quienes otorgamos el certificado de erradicación de documentos y verificamos que lo que allí se esté presentando por parte del enajenador pues cumpla con unos requisitos de ley una vez obtenido ese certificado pues ya digamos que tenemos ambas situaciones en la mesa para poder otorgarle al señor o a la señora o a quien vaya a comprar la asesoría correspondiente frente a la veracidad de estos documentos y la posibilidad de que él pueda invertir ¿qué les digo yo? digamos que es un primer paso en todo el tiempo en todo el proceso de ejecución de la obra hasta terminar estas personas deben estar constantemente en contacto con el proyecto con quienes venden y con nosotros de forma tal que hasta al finalizar el proceso pues todo quede en regla no evitar el proyecto hasta que la persona que le está enajenando el bien obtenga todos los permisos y todas las certificaciones por parte de todas las entidades competentes como es Catastro como somos nosotros como es la Secretaría de Hacienda Cámara de Comercio etcétera con todas las entidades que tienen que ver digamos con esa enajenación con ese traspaso del bien hay otra situación que si deben también tener en la mira antes de habitar el inmueble frente a la nueva reglamentación de la que hicimos referencia ahora que es el decreto 1203 de 2017 es que los grandes proyectos o mayores de 3000 metros cuadrados deben tener una certificación técnica de ocupación esa certificación técnica de ocupación debe estar escriturada y debidamente registrada en la matrícula inmobiliaria por parte de quien supervisó la obra técnicamente es decir es quien garantiza la estabilidad de la obra ante ante la comunidad con una escrituración de esto de esta certificación y que esté asentada debidamente en la matrícula inmobiliaria en la oficina de instrumentos y registro público esto no es suficiente también debe tener haber obtenido por parte nuestra la certificación o autorización de ocupación del inmueble que ya tiene que ver con una segunda parte y es digamos que la obra en todo su conjunto que se licenció en la curaduría pues corresponde exactamente a lo que se está entregando al bienaviente pues o al promitente comprador pues como vemos si son un montón de actividades y no sé si valga la conclusión don Antonio y voy a utilizar una palabra de pronto muy dura pero tenemos que ser desconfiados es decir me da la sensación de que cada vez tenemos que ser mucho más escépticos bueno bebé realmente en este tipo en este problema que tuvimos nosotros con Invernorte de alguna manera hemos recibido toda la carga de la culpa frente a este problema y yo creo que no es así yo creo que como lo anotaba Mauricio hay una corresponsabilidad del Estado porque es que se peca por acción o se peca por misión es sencillo entonces aquí simplemente en principio se decía tenía tenía fiducia ah no tenía fiducia pues claro se metieron en un proyecto no tenía fiducia pero mire es que tener fiducia no es garantía de que un proyecto sea exitoso eso no es garantía entonces mire de alguna manera han pretendido en algunos espacios incluso cuando iniciamos los debates en el Consejo de Medellín armando pues el alboroto frente a todo este tema que allí fue donde comenzó nos decían bueno pues simplemente usted es pecado en incautos porque se metieron en un proyecto sin el debido conocimiento y porque no tuvieron no tuvieron fiducia pero mire es que ¿dónde está el Estado? por Dios ¿dónde está el Estado? ¿cómo va a ser que en un barrio popular extracto 3 se haya una una obra que es simplemente una casita prefabricada que están montando en un tercer piso allí si haga presencia un inspector a sellar esa obra y aquí en el sector del estadio tengamos una torre de 13 pisos totalmente terminada y construida y ¿dónde está? ¿dónde estaba el Estado? por Dios ¿dónde estaban los funcionarios? a mí me queda claro que no es la Secretaría de Control Territorial quien le compete ese trabajo pero mire en la personería en la prensa de hoy justamente salió una nota donde donde el personero habla de que tiene 5 funcionarios en investigación por ese tema entonces mire es que aquí aquí empiezan a tomar medidas cuando ya tenemos el ojo sacado es que era muy complicado era muy complejo uno primero se iba a buscar la casita que iba a comprar la de sus sueños o en fin con la esposa y los hijos que les gusta que les ¿cierto? entonces había lágrimas y había emociones entonces ya según lo que estamos oyendo hay que salir con abogado ingeniero arquitecto para uno poder comprar y estar medianamente tranquilo pero además tiene que tener interventor para que le haga seguimiento al proyecto yo entiendo lo que está diciendo la doctora Marta sé que están haciendo cosas muy importantes para que cada vez menos personas estén viviendo la situación que nosotros vivimos pero eso volvió muy complejo muy complejo hay que montar un equipo interdisciplinario para ir a comprar la vivienda ya no la familia claro y que se extiende un poco en este caso el Kim al tema de la inversión extranjera yo creo que ese tema genera un antecedente grande nefasto sí incluso en los varios proyectos que habían en la zona del Alto de Palmas si ustedes pasan hoy están cerrados las casas de venta están con mallas al frente porque los proyectos se separaron se suspendieron para ver cuál es el desrelance del proyecto méritas porque varios lotes deben tener problemas similares quiénes fueron los poseedores de esos lotes de hace cuánto tiempo y en cualquier momento pasa lo mismo entonces hoy en Palmas cuando había un promedio de dos, tres, cuatro por kilómetro en los doce kilómetros al aeropuerto para hacer veintitrés mil viviendas en esa zona creo que solo están funcionando dos o tres los otros están suspendidos esperando a ver qué pasa hasta que se define exactamente qué es lo que se requiere para poder construir claro ese me falta en el equipo interdisciplinar el investigador que le haga el seguimiento a quién fue el dueño en los últimos cien años del lote porque la fiscalía lo certifica y después dice realmente realmente sí se ha vuelto muy complicado hay que hacer varias visitas una con la familia pero al otro día hay que ir con el resto de los asesores lo importante y que queremos de alguna manera sacar como conclusión subsecretaria de control urbanístico de Medellín Marta González es que toquen la puerta de la administración que toquen la puerta de la secretaría que vayan al edificio Plaza La Libertad que está allí en la zona de la Alpujarra y que le hace que nos volvamos canzones y vamos y preguntemos 20 o 40 veces sí tiene toda la razón para eso somos servidores públicos exactamente esa es nuestra tarea atender a la comunidad en todas sus quejas reclamos sugerencias o peticiones y digamos que para rematar el consejo más grande es que de eso tan bueno no dan tanto dentro de las apreciaciones que hemos tenido con respecto al tema de Invernorte es que hasta promocionaban los apartamentos con regalo de carros y todo eso entonces digamos que hay que poner un poquito de más perspicacia en esa situación yo no creo que necesariamente que tenga ir uno con toda una cantidad de gente a comprarlo pero sí tener las mínimas precauciones y contar con personal responsable que por lo menos los guíe los guíe en la tarea de compra de su patrimonio pues realmente eso queríamos y queríamos fundamentalmente que nos quedara una lección estos casos puntuales que hemos escuchado nos deben llamar a la precaución a ser bastante cautos en estos procesos acudir a las instancias del gobierno que nos pueden ayudar de alguna manera y evitar que efectivamente estas historias se sigan repitiendo en nuestra ciudad muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y a todos ustedes amables televidentes los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche de Telemedellín